Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. El mexicano Marco Rodríguez será el encargado de dirigir el esperado partido del 6 de septiembre entre Costa Rica y los Estados Unidos en el Estado Nacional. El mexicano fue escogido por su experiencia por tratarse de un duelo de líderes y donde se podría presentar un ambiente bastante tenso. El azteca será acompañado por sus compatriotas Marvin Torrenta y Marco Quintero. Además, la CONCACAF anunció a Jair Marrufo de los Estados Unidos para el duelo del 10 de septiembre ante la selección de Jamaica en Kingston.